Dices que yo fui el primero en avanzar Pero que nunca supe como empezar Pero al menos yo te supe encontrar Pero al menos me pudiste soportar Se que todo ya andaba muy mal Y que pronto la paciencia perderás Pero creo que tiendes a exagerar Sobre todo lo que siempre sale mal No preguntes por mi ropa Ni tampoco por la hora No preguntes nada Y dime por qué Todo siempre está al revés Cuando tú crees Y no sé qué responder Y dime por qué Todo siempre está al revés Cuando tú crees Y no sé qué responder Cuando será muy difícil recordar Todo lo que tuve siempre que arruinar Porque nunca lo he podido expresar Nuestra equinatura es hacer social No me olvidas que lo olvide y nada más Aunque quiera no lo sé dejar atrás Sabes que nunca jamás te olvidaré Es difícil no pensar en el ayer No preguntes por mi ropa Y tampoco por la hora Y tampoco por la hora No preguntes nada Y dime por qué Todo siempre está al revés Cuando tú me ves Y no sé qué responder Y no sé qué responder Y dime por qué Todo siempre está al revés Cuando tú me ves Y no sé qué responder No preguntes por mi ropa Y tampoco por la hora No preguntes nada Y dime por qué Todo siempre está al revés Cuando tú me ves Y no sé qué responder Y dime por qué Todo siempre está al revés Cuando tú me ves Y no sé qué responder Y dime por qué Todo siempre está al revés Cuando tú me ves Y no sé qué responder Y dime por qué Todo siempre está al revés Cuando tú me ves Y no sé qué responder Y dime por qué Y no sé qué responder Y dime por qué Y dime por qué No sé qué